Vamos maldito! Vamos camina! Vamos camina! Vamos camina! Vamos camina! Vamos camina! Vamos! Vamos maldito! Vamos! Vamos camina! Anda! El gol cuando se va a peronrar! Vamos! Vamos! Vamos maldito! Vamos! Camina! Vamos maldito camina! Vamos maldito! Vamos maldito! Ya está tarde que llegamos! Camina maldito! Vamos maldito! Camina maldito! Vamos maldito! Camina maldito! Mala tus ángeles a que te salven! Anda maldito! Camina! Vamos maldito! Vamos! Vamos! Vamos camina tu cielo! Mala tu! No! 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 ¡Gracias!